Aquellos besos que te di Amas se borrarán de ti Porque han nacido para mi Y se han nacido para ti Aquellos besos que te di Serán la luz de tu vivir Cuando no estés cerca de mi Recordarás y llorarás Aquellos besos que te di Y aunque otros labios besarás Tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos que te di Aquellos besos que te di Amas se borrarán de ti Porque has nacido para mi Y se han nacido para ti Aquellos besos que te di Serán la luz de tu vivir Cuando no estés cerca de mi Recordarás y llorarás Aquellos besos que te di Y aunque otros labios besarás Tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos que te di Cuando no estés cerca de mi Cuando no estés cerca de mi Recordarás y llorarás Aquellos besos que te di Y aunque otros labios besarás Tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos que te di Y ahora llegó de nuevo El Microsombo con la Nama Y Elvis Jr. Se entrega, se entrega Durísimo Oye, ganó la meda Lo que te guste más Señor Víctor Fresco Y a mi compadre Arol Manzanares Cuando no estés cerca de mi Recordarás y llorarás Aquellos besos que te di Y aunque otros labios besarás Tú nunca, nunca olvidarás Aquellos besos que te di